A ver a ver los jugadores, a ver a ver si pueden morir, con las camisetas de liga, vamos a matar a los morir. Y aquí viene Washington, y otra vez José Francisco Ceballos, bajo los tres palos, le va a pegar Washington, se acerca lentamente. ¡Ya! ¡Campión la liga! ¡Campión la liga! ¡La liga de Quito! ¡La novalza léptica! ¡Es el Zaracaná! ¡Es una jornada gloriosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano! ¡Para el fútbol de Quito, sí! ¡Para el fútbol de la U! ¡Campión la liga! 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 ¡Campión la liga ¡Gracias! ¡Gracias!